¿Y cuándo será que Nicoy va a lavar ahí, ve la ropa, le está de nuevo ahí, hombre? Tres días en esa misma posición, ahorita le llega el techo a esa vaina. ¿Y cuándo que tú vas a poner el alba navideño? Oye, Nicoy. ¿Qué? Mira la ropa igualita, ¿no está, mujer? ¿Y qué pasó? Tiene tres días ahí. ¿Cuándo que tú vas a lavar ahí? Date quieto, muchacho, que yo lavo cualquier rato de esto, yo lavo esa vaina de una vez. Tiene tres días en esa vaina, Nicoy, lo sacaste hace tres días y está igualito, va a llegar el techo, la ropa. Ya estamos en noviembre, Daniel, ya que pone el alba de navidad en la casa. Bueno, primero ponte a lavar ahí. Yo lavo eso de una vez, muchacho, primero ponme el alba de navidad. Hace tiempo que está diciendo que lo lavo de navidad igualito ahí. Que yo quiero poner el alba de navidad a la niña, porque a ella le gusta eso, para que lo vea. Bueno, está bien, Nicoy. Te lo voy a poner ahí. Oye, me compran un alba de navidad bonito. Yo te voy a poner un alba de navidad ahí, tú, va a ver. Eso es peor, que me lo pongas bien bonito, oíste. Vas a una sorpresa para ti, Nicoy. Tú lo vas a ver, mujer. Cuando tú lo pongas yo alabo después, yo solo termino yo de una vez. ¿Qué situación? Yo termino de alabar de una vez, Daniel. Cógelo, dice, que tú todavía tienes ropa limpia. Esto nunca se había visto en la vida real. Búscame el alba. Sí, está bien, espéralo ahí. Tú vas a ver el alba de navidad que yo le voy a hacer. El mismo del otro año, claro que sí. Pero como ella no quiere alabar ahí, pues se lo voy a decorar. Se lo voy a poner en la sala también, para que lo disfruten. La voy a mandar a poner a su mamá hasta que yo arregle el alba de navidad. Exacto. Ya tú lo sabes, Nicoy. Vete a poner tu mamá. ¿Y qué voy a hacer yo para allá, Daniel? Yo te lo dije a ti, que es una sorpresa que te voy a dar. Pero que yo no quiero ir por la mamá mía. Te voy a preparar un albolito, Nicoy, que te vas a quedar con los ojos cerrados. Tú lo vas a ver. ¿Cómo cerrado? Claro que sí, Nicoy. Un albolito de navidad, hecho por el Watafay. Anda a poner tu mamá, que es una sorpresa que te voy a hacer. Pero cuando esté listo, yo te voy a llamar para que lo venga a ver. Pues está bien, mi amor. Me voy a poner a mi mamá. Pero trato de hacer eso rápido, porque tú muy bien sabes que no me gusta ir para allá, porque mami me pone a hacer oficio. Ah, bueno, Nicoy. Eso va a ser de una vez, mujer. Pero por favor, date una vueltica ahí. Así mismo. Y bájate esa vaina, que lo anda enseñando. Y no me gusta eso. ¿Qué le anda enseñando qué? La papaya mía. Anda, Nicoy. Nos vemos. Ya tú lo sabes, mujer. Adiós. No te pares con nadie. No comas nada de suelo. Vendo papaya. Ay, mami. Voy para allá, mi amor. Guárdame algo de comer, que Daniel me está preparando el largo de navidad. Sí, mi amor, me está poniendo un albolito bien bonito en la casa. Y me dijo que es una sorpresa, voy para allá hasta que él termine. Espérame, espérame. El mismo albolito del otro año, ¿qué le estoy haciendo? ¿Eh? Pues como ella no quiere lavar ahí, pues para algo va a dar el ropero ese ahí. Para el bolito de navidad. Ahí es que ya vas a tirar la foto, el trigüillo ese. Que no quiere lavar ahí. Porque lo cojas como adorno. Exacto. Esto es lo que se está viviendo en la vida actual. Y así, ¿eh? Ya el albolito está preparado, mujer. Profesional, te lo hice. Oye, qué lindo. Ahí te va a cansar tú de hacerte fotos. En tu albolito navideño. Dale pa' acá, mujer. Yo estoy ansiosa por entrar y ver mi albolito. Mi amor, llegué. Ay, Dios. Ah, pues llegó la Nikoi. Mi amor, ¿y el albolito dónde está? Estoy ansiosa por verlo. Mira, Nikoi. Es un albolito bien decorado. Ay, mi amor. ¿Está lindo? Claro que sí. Tápate los ojos, que es una sorpresa, tú lo sabes muy bien. ¿Y tan bonito quedó? Claro que sí, Nikoi. Tápate los ojos ahí. Ay, ven, llevo, me corre. Te voy a llevar ahí. Estoy ansiosa por ver mi albolito. Pero ten cuidado. Anda, suba los pies. Ay, Dios mío. Cuidado si te caes, Nikoi. Estamos llegando. Ya estamos llegando, mujer. Estoy ansiosa por ver mi albolito. Quédate ahí. Me voy a tirar muchas fotos. Agárralo ahí. Déjame ponerme al frente del albolito. Yo te digo cuando quites la venda. ¿Estás preparada, Nikoi? Sí, mi amor, ya. Te vas a aprender. Ay, mi amor, yo quiero que quede muy bonito ese porque me voy a tirar muchas fotos. Quítate la venda, pero mantén los ojos cerrados. Ah. Yo te aviso cuando abra los ojos. A la cuenta de tres, Nikoi. Ajá. Una. Ajá. Dos. Ajá. Y tres. Ahí está tu albolito, mujer. ¿Y qué fue eso, Daniel? El albolito, Nikoi. Porque como tú no quieres lavar y tienes tres días con ese roperigo ahí, pues te lo puse de adorno en la sala, como albolito navideño. Pero yo te dejando que yo quería un albolito. ¿De verdad no es eso, Daniel? Esa es la ropa sucia. Claro que sí. Ahí está tu albolito. Porque como tú no quieres lavar, cógelo ahí. Tírate la foto ahí para que la suba. No, señor. Tírate la foto en el albolito, mujer. Yo no puedo tirar una foto así. Ponte aquí para que te tire la foto, Nikoi. Anda, ven, mami. Vamos tirando la foto de Navidad. Que casi mente es Navidad, hombre. Quédate ahí. Ahí para que presuma tu albolito navideño.